Es un desarraigo, es obligarte a estar lejos de lo tuyo, de tu lugar y de la gente que quieres. O sea que hay pocas cosas más dolorosas seguramente. Es una leyenda que aparecía en los mapas antiguos, de la época medieval, cuando aún no sabían cómo era el mar, el universo conocido, pues ellos cartografiaban hasta donde sabían y luego a partir de un momento cuando ya no sabían cómo seguía aquello, qué más que había a partir de ahí, en los mapas ponían esta leyenda, aquí yacen dragones, que era una advertencia en realidad, era una manera de decir no sigan por ahí porque les aguarda lo desconocido y lo desconocido siempre se interpreta como un peligro, como algo malo, dragones. Lo real es muy importante pero al final es como que lo fantástico se late como en el corazón de todo eso, lo fantástico explica todo lo demás, todo lo real para mí en el libro. Como en el cuento de los corazones que mencionabas, es la historia de alguien que tiene dos corazones que le dan esa noticia a los cirujanos pero que en realidad la recibe con total naturalidad porque siempre en su familia todo el mundo tuvo dos corazones. Es una historia muy disparatada pero que en realidad explica para mí una cosa de esas que todos conocemos o que te fascinan, que es como somos capaces, como explica el cuento un poco, de amar y odiar en el mismo día a veces hasta a la misma persona y cómo el hombre es capaz de eso, de lo mejor y de lo peor, pero muchas veces en la misma tarde, en la misma mañana. Entonces intentando entender un poco esa cosa de la naturaleza humana tan compleja en realidad, surge esa manera de explicarlo a través de imágenes como la de los dos corazones, que está en lo fantástico pero está en lo real también, en realidad está hablando de algo que todos vivimos. Y una de las cosas que me ha divertido más del libro también, y me he dado cuenta al terminarlo, ha sido la posibilidad de ser más vehemente contando, no sea más, yo creo que en todo, en lo político, en lo sentimental, en lo romántico, en todo, ser más vehemente, porque el cine es verdad que también lo largo que es el proceso muchas veces te lleva a racionalizarlo mucho, al final contenerlo, intelectualizarlo y pierdes cierta emoción, y mientras que en el libro es verdad que he tenido más esa cosa, sí, seguramente es más, te muestras más. En el caso de Los lunes al sol, que es una película que hablaba de desempleo, de sus personajes que así encarnaban las distintas respuestas o situaciones en las que te puedes ver después de un tiempo sin trabajo, hablaba mucho también de la identidad, de cómo la identidad de cada uno de esos personajes, de cada una de esas personas resiste al pasado del tiempo, a las dificultades, y ahí estaba todo el abanico, había quien rendía su identidad y se tapaba las canas para conseguir un trabajo y había quien la defendía hasta el último minuto como el personaje de Santa, que hacía Javier Bartemi. Entonces, quiero decir que la película hablaba de desempleo, pero no tiene que ver con el número de parados que hay en ese momento, que hay ahora, se hablaba de algo que está en la esencia de las cosas, yo creo que las historias tienen que buscar la raíz de las cosas, y en ese caso, para mí era la identidad, y por eso espero que la película tuviera sentido entonces y que lo tenga hoy, cuando hay muchos más parados y a lo mejor es más necesaria verla. Pero creo que la película sería la misma, creo que cambiaría cosas seguro, porque eso, cuando la ves dices, ¿cómo pude hacer esto todo el rato en cada cosa que haces? Pero esencialmente haríamos la misma película. Es difícil de entender, se puede entender desde la indignación y el enfado con todo lo que está pasando. Yo creo que también en otros temas, no solo en el del aborto, también en el de la educación y en muchos otros temas, también es doctrinal. Yo creo que la situación económica es un gran pretexto en muchos momentos para volver a políticas o a ideas, diría yo, que son de hace muchos años, de hace 20, 30, de hace 40 años, como en el caso del aborto, como en el caso de la educación, como el hecho de que las becas sean mucho más difícil conseguirlas, acceder a ellas. Al final ahí lo que impera en eso es una lógica también y una ideología, está detrás, que es la del elitismo, la de que solamente puede acceder a ayudas la gente que está en una élite o que tiene, a lo mejor, cuando no se apoya realmente al que más la necesita, que es a lo mejor al que, en el caso de las becas, pues al que aparte de pocos recursos económicos, tiene menor capacidad o más dificultades en el estudio. No sé, en mi mundo, en el mundo que yo imagino, a veces es al que habría que ayudar, no al que tiene más capacidad. Bueno, habría que ayudar a todos los que no tienen el recurso económico necesario para estudiar, pero el que lo tiene peor es el que necesita más ayuda. Eso es lo que yo creo que debería suceder en una sociedad justa y normal, te diría, con sentido común. Y no lo contrario, que al que se apoye sea cada vez menos a menos gente, poniendo más exigencias y al que al final tiene más capacidad, que me parece bien que se le ayude también, pero es una cosa que en realidad está muy ligada a una ideología, que es la que ha sido siempre la clase dominante. O sea, que es eso, es reservarse finalmente para ellos los estudios y los mejores puestos de trabajo. Es muy obsceno, es muy grosero, además. O sea, eso es como, quizá lo más sorprendente de todo, para mí es eso, ya entrando un poco más en algún matiz, porque es un poco la obscenidad con la que se produce todo eso. Es decir, que nos lo cuentan. No hace tantos años también, cuando el desempleo empezaba a ser muy alto, pues al mismo tiempo veías en los informativos directamente los dividendos anuales millonarios de los bancos y decías, ¿cómo es posible? O sea, que por lo menos que no lo cuenten o que hagan, pero además lo comparten contigo, como la bonanza de unos frente a la situación trágica de tantas familias. A mí esa parte me choca mucho y también me sorprende a veces la paz social que hay, para lo difícil que está la situación y sobre todo para esa obscenidad, que es la que más te puede sublevar, la que más te puede revelar. Hay un cuentito en ese libro que se llama Derechos que habla de eso, básicamente. Es un poco los derechos de la gente en dificultades. La gente que no tiene eso para pagar una casa, para pagar la comida a sus hijos, está ahí, lo intento contar a través de la ficción en ese cuentito, pero lo que me sorprende es eso, la tranquilidad de la gente y la paz social. La gente es santa al final. Hay gente trabajando muy duro y luchando mucho. Hay gente de la plataforma Antidesahucios, mucha gente defendiendo su sector, que es la manera de ayudar a todos, pero también pensando eso en la gente y en el daño que se le va a hacer. Y luego un poco, también por mi experiencia, cuando he trabajado en algún documental cerca de gente así, que tiene ese compromiso con la lucha y con la defensa de los derechos, hay una cosa que pocas veces tiene que ver con su propio interés. Suele ser gente que conoce el problema porque lo vive, porque le cae cerca, pero siempre es gente que trabaja no por ellos, sino por todos, que consideran ese tipo de problemas y deberíamos considerarlos todos como un problema colectivo, no un problema individual del que lo vive. No es un problema del que le están desahuciando mañana o del que está sin trabajo, sino que es un problema colectivo. Yo creo que la gente que hace esa lucha, que la hace de verdad y que la lleva, es la que tiene eso claro y la que cuando pelea por algo no está peleando ni por ella ni por su familia, está peleando por todos y por el futuro, por las generaciones que van a venir, por el mundo que les vamos a dejar. Yo creo que se han hecho muchas cosas que se acercan mucho a eso. Por ejemplo, las manifestaciones que se hacían frente al Congreso de los Diputados en Neptuno ponían muy nerviosa al Gobierno y la prueba es cómo se reaccionaba frente a ellas. O sea, la absoluta desproporción entre lo que estaba pasando, que era una protesta pacífica y a 400 metros del Congreso y cómo se respondía a esa manifestación, ya no solo por la fuerza, sino también hasta por las declaraciones de los políticos, cuando se les quería así equiparar a movimientos golpistas. O sea, creo que cosas como esa, por ejemplo, tienen mucho sentido y tienen esa fuerza. La cooperación es una de las cosas también que con los recortes se está viendo muy reducida. Tienen que trabajar con la mitad del presupuesto con el que trabajaban hace unos años y ves que no llega. Yo, por ejemplo, ahora rodando en campos refugiados en la frontera de Sudán, que en teoría eran campos casi te diría modelos, en el sentido de que eran campos bien gestionados, que funcionaban bien, no llegan. Son, al final, campos que están bajo la tutela de Naciones Unidas, de ACNUR, y la comida cubre 20 días de los 30 que tienen al mes. O sea, hay 10 días que la gente no come. Entonces, que un adulto tenga esas dificultades es aceptable que la tenga un niño de 5 años. No es aceptable, pero que la tenga un niño de 5 años es dramático. Esa es la diferencia. Entonces, ves que no llegan, o sea, que los recursos no son suficientes. Y, bueno, en el caso de los refugiados, pues hay una población de 44 millones de personas que no tiene ningún recurso ni ninguna posibilidad en todo el mundo. de ganar dinero. En los últimos años, pues se ha legislado mucho en contra del cine. O sea, se ha permitido a las televisiones que el dinero que antes tenían que invertir en cine, pues ahora lo puedan invertir también en series o en otro tipo de productos. Que, bueno, la financiación del cine está mucho más disputada. Y los fondos de ayuda se han reducido al 50% en cuatro años. Han pasado de ser 70 y pico millones a ser 30 y tantos. Cuando hoy mismo leía en prensa que, bueno, pues que se hace un nuevo plan PIBE para subvencionar la industria automovilística, al final, ¿no? del doble, ¿no? De 70 millones de euros, ¿no? Entonces parece que el cine está siempre como en el ojo del huracán. Esas declaraciones me encontraron en San Sebastián haciendo un trabajo allí con alguien que ha trabajado 14 años en un festival de cine en Francia, ¿no? Antes sí me decía exactamente eso. Me decía, esto en Francia, vamos, estaría destituido al día siguiente, ¿no? Es impensable que un ministro encargue contra una industria nacional, o sea, la que sea de esta manera, ¿no? Sí. No sé, yo creo que hay algo, es como lo que hablábamos antes, hay algo ideológico detrás, pero ni siquiera creo que contra el cine, ¿no? Sino en general hay un, o sea, que no se valora la cultura, ¿no? O sea, que no hay un interés por la cultura, se considera, otra vez, un producto de lujo, ¿no? Y es como la valora, pues al final, pues los que siempre han tenido acceso a ella, ¿no? O sea, tú cuando siempre has tenido acceso a la cultura, pues no tienes, no te preocupa más, lo consideras como una cosa añadida, ¿no? Como si fuera un producto de lujo y yo creo que es como la consideran. Hombre, yo creo que por muy golpeados que estén, muchas veces y por muchas equivocaciones que cometan que también, no sé, en las últimas negociaciones de últimos convenios colectivos o las últimas leyes de empleo, ¿no? Son, vamos, yo creo que las últimas dos, tres que ha habido son todas igual de vergonzosas, ¿no? Y de, o sea, son necesarios, ¿no? Lo que es verdad es que si se echa de menos que sean más eficaces, ¿no? Que tengan más ascendente, que tengan más... Pero son necesarios, ¿no? Deberían tener más fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!